Un, dos, tres Te juro que eso no es lo malo Los dos somos tal para cual Estoy tan loco, perdiendo el control Me encanta pelar ser así Sin miedo al que van a decir Tan loca y tan real Sabe ponerme mal Y no es lo mal Que me emocione tanto cuando llama Que quiera pintar cuadros de su cara Porque no hay pieza de arte tan perfecta Como el arte de su alma Español No, español